...con un 4-3, perdón, 3-4-3, ¿no? Sí, yo creo que finalmente va a ser 3-4-3, Plata-Sarmiento acompañando a Minda en ese tridente ofensivo y evidentemente la línea de 3 que no se mueve y ahí tenemos la terna arbitral, John Freeman en central Nicolo Varela del Inter y Pérez Estupiñán del Brighton, los capitanes el día de hoy Ahí está el saludo respectivo, Ecuador hoy de blanco, ¿no? Como se hablaba previamente, esta es la camiseta alterna que se presentó días atrás Italia con Vicario, Di Marco, Giorginio, Pellegrini, Raspadori que va a ser delantero, Darmian, Mancini, Nicolo Varela, Zaniolo, Alessandro Bastoni, Raúl Belanova También línea de 3 para Spalletti con Darmian, Mancini, Bastoni, Belanova, Di Marco, los carrileros Varela, Giorginio, los volantes de primera línea y arriba un tridente Zaniolo, Lolo Pellegrini y Giacomo Raspadori, el 11 italiano Y así, estamos listos Estamos listos aquí con Jerry Rovaline Usted estuvo en ese rodor Italia, ¿hoy es más estrecha la distancia en relación a lo que enfrentamos ese día? Piso que yo no le voy a quitar el orgullo y el carácter que tuvieron que esa selección que clasificó en segundo lugar En segundo lugar los italianos nos preguntaban por Ulises de la Cruz en ese entonces Ulises también en Europa Y también por Alex Aguinado Y también por San Iván Cabía y el Bolivio Y clasificamos por arriba de Brasil Y llegamos con mucho respeto Tim Delgado, goleador de esa eliminatoria Y los italianos son muy respetuosos Cada vez que han venido a Ecuador Que son pocas, pero en el Mundial respetaban muchísimo a Ecuador De hecho este es el tercer partido entre ambas selecciones Nos hemos enfrentado pocas, muy pocas veces Pero hay un momento Con su alegría respectiva Para don Joe Varone Una gloria del fútbol italiano que falleció hace pocos días Según los portavianos e italianos Algún momento de silencio y aplauso Se ha cumplido Y ahora sí nos preparamos Un abrazo a toda la gente que está con nosotros Qué debut para Burray Bien el mejor de los cuentos de su vida Se iba a imaginar que iba a jugar Con la selección ecuatoriana ante Italia Nada más y nada menos Es un portero que mereció un espacio en la selección Y en sus más febriles sueños Pudo imaginarse tanta fantasía Porque yo creo que pasará en la historia Sí, sí Para muchos, ¿no? Para muchos Vamos a ver Esto arrancará en breve cuando está Giorginho En escena También Varela Veamos Que aparecía en cancha Atención todo el mundo en Ecuador Serán 90 minutos Y todos los detalles Nos va a vivir aquí Por el canal del fútbol El canal de la trilla El canal de la Copa América Pulga arriba Está todo listo, profe Sí Basto a la boca Manos al cielo Arranca El Ecuador Italia Tercer partido de la historia Logra el desvío La defensa italiana En alto Gana Torres Intenta lo propio Angelo Preciado No puede No sostiene Finalmente Juega ahora Bastoni Complementa Salida Lo vemos ahí A Gonzalo Plata Que se lo ve con más adelantado Jeremy Se recarga a su izquierda Sí Y Minda Por lo menos de arranque Por derecha Es decir Plata de falso 9 Igual es una posición Que la van a ir rotando seguramente Y ahí Hasta ahí llega La presión del cuadro ecuatoriano Cuando Mancini Residía de Bastoni Nuevamente Bastoni Juega con Mancini Lo ve en Correra Ve la nova Atención Pelota larga Hay trabajo para Piero Se le fue de fondo El pitazo marca el comienzo De las mejores promos Pide por KFC Con el código EQKFC Disfruta el nuevo festín Titán A 20.99 9 presas 10 nuggets 8 alitas picantes KFC Para chuparse los dedos Jorginho Buscamos salida Por zona central Piesa Añola Y ahí falta Dice que no le hizo nada El ecuatoriano Sobre Raspadori A Raspadori Franco Se aleja de la jugada En una presión Que también ejercieron Los italianos Ojo con Di Marco Le pegan las pelotas paradas Al menos en el Inter Lo hacen Ahí hay un empujón de Pacho Y después lo pisa Abajo Franco Finalmente También la falta de Franco Por el pisotón abajo El árbitro norteamericano Posibilidad para Italia En la pelota quieta Repito Di Marco le pega En la pelota parada En el Inter Vamos a ver acá Si Jorginho se la da Ahí está Di Marco Finalmente Federico Di Marco Va a ser quien ejecute Esta pelota parada También está Lorenzo Pellegrini De la Roma Cuatro hombres en barrera Determina Javier Burray Dos opciones Federico Di Marco Y Pellegrini Di Marco Pellegrini Uno directo Otro centro Viene Di Marco Impacta Gol De Italia Gol de Pellegrini En una brecha Que dejó entre la barrera Y la defensa ecuatoriana Lo vencen a Javier Burray Para poner el 1-0 Cuando amanecía el partido Germán Gallardo Bueno de arranque Nada más Italia Abre el marcador Con Lorenzo Pellegrini El remate previo Di Marco Que golpea en la barrera De rebote Pellegrini Le pega el andar De izquierda En palma de lleno Y la pelota Termina metiéndose En el primer palo No sé si La cantidad de gente Terminó obstaculizando Y dificultando La visión De Javier Burray Ya vamos a ver En otra toma Pero Parecería ser Que era una pelota Que no fue tan esquinada E Italia En la primera llegada En la primera pelota parada Ya abre el marcador El lanzamiento libre Segunda jugada Los jugadores de Ecuador Estaban bien posicionados Mal ubicados Nadie toma el rebote A la segunda jugada Nadie protege La segunda acción Donde remata De manera formidable Pellegrini Ya adentro Di Marco Ejecuta bien Muchos hombres En la barra de contención Muchos hombres Quedan demasiado descolgados Los italianos Cuando usted pone Demasiados jugadores En la barra de contención Se quedan sin marco Un montón de jugadores Con camiseta celeste Y ahí presiona Ecuador Torres recupera Juega con Ángelo Busca el centro Atención Razán del pase Marca perfecta En la defensa italiana Traba Plata dice Que fue a la pelota El árbitro Determina Que hubo falta En contra de Giorginio Ecuador Sortea cinco motos Para celebrar Copa América Juega sin parar En ecuavet.com Y gana una de ellas ¿Qué esperas? Tu nueva moto ya llega Ecuador Tu pasión vale oro Llega tarde De ahí Plata En la intención De recuperar Lo toca abajo A Giorginio Ecuador Tendrá que Guardar la calma Luego de este Baldazo Ova fría de Italia El partido está entero Todavía Termian Retrocede Vicario Pide Alessandro Bastoni Atención Busca salida Con Mativo Termian Finalmente Avanzamientos Nadie presiona Intenta Ecuador Hacer un solo bloque Para defenderse Sin pelota Atrás está Mancini Di Marco Retrocede Con Bastoni Bastoni Busca salida No Prefiere resetear Todo con Vicario El del Tottenham Vuelve a jugar Con Bastoni La pelota llega Sencilla A Vicario Baja metros Para tratar De encontrarse Con el eférico Termian ahora Abre sobre la banda Con Di Marco Juega por camino Central Pelota alta Buscando Pelegrini Marca de cerca Defensa ecuatoriana Pelegrini Recibe cuidado Raspadori Gira sobre su propio eje Se libera Veranova Viene el centro Mucha libertad Para Federico Di Marco Se perdieron las marcas Di Marco Con cabecera Rodeado de soledad Es un cambio De situación Le mueve la pelota Italia De un costado Hacia el otro Di Marco Es el último Receptor La mandó De enviada Aplauso De paletti Si todo sale bien Tocan la pelota Como si fuera un clarinete Ecuador No encuentra el plan De partida Es increíble Como se quedaron Con esa pelota Ahí preciado No se si No sabía que estaba Di Marco A sus espaldas Pero Perdió todo sentido De ubicación Y Di Marco Cabeceó solo Completamente solo Inclusive Di Marco Pudo haber cabeceado Directamente al arco Falió en esta oportunidad El lateral del Inter Di Marco Perdonó En la marca de antes ¿No? Si, si, si Me parece que Ángelo No percibió Si, si No lo estaba ubicando Bueno Viene el saque De Javier Urray Largo en alto Vuelve a ganar La defensa italiana Toma el rebote Salida ahora De Giorginio Se activa sobre La Habana Con Belanova Marca Con falta No nos da un gran error Se enoja Moisés El partido empezó Muy trabado Muy trabado De tiro libre Nació el gol De los italianos Ahí está Moisés Juega con Belanova De inmediato Mastigote Armian Busca salida Con Mancini Finalmente la pelota Llega con Bastoni Presiona Plata Presiona Sarmiento El esférico Llega con Belanova Consigue salida Recuperación con Sarmiento ¿No hay falta? ¿Falta? Falta de Pérez La Moisés Me parece que fue Pérez Sobre Raúl Belanova Si, era Pérez finalmente Si, si, si En el duelo de carrileros Vamos a ver Pero muy, muy trabado En este arranque de partidos Muchas faltas En pocos minutos Ya llevamos Cinco o seis faltas Cinco o seis infracciones Acá está la jugada Si lo toca por detrás Pero también exagera a Belanova Pero el gol de Italia Evidentemente que es un cimbronazo No es un golpe Que ni siquiera dejó Que Ecuador se pudiera sentar En el campo de juego Y eso es lo que Moisés Pide a esos muchachos Que se levanten Que se despierten Que se despabilen Y acá que pita Y acá falta Falta Este árbitro Pita todo Y aquí hay tiro Libre para Ecuador Abogado Di Marco nos hace el partido Jorginho regula la pelota En la mitad de la cancha Y ellos tienen buena salida Con Pellegrini Un jugador que actúa Un toque Sobre esa franja Surga Salida de Italia La vemos más Vamos a ver Si aprovechamos esta pelota parada Se pone lindo el partido Si lo conseguimos Atrepado Pacho Torres que tiene gol Incapié Está Incapié Acompañando Ahí están Moisés en zona de rebote Que sea aquí Viene Plata Prueba el centro Bloquea Con lo justo La defensa Atentísimo Acompañando Zaniolo Y desviando a la esquina Otra vez Ecuador Desde el banderín Vamos a ver La pelota parada Torres Incapié Va Jeremy Va Sarmiento Nos cuenta Majo No toman Uno contra uno Aplican zona Los italianos Levantará Sarmiento Atención Amada a todo el mundo Jeremy Traía dos marcas Plata Para desconfigurar La zona defensiva Ahora si Sarmiento Mete el centro Llega a Piel Uno Alcanza a conectar En esta oportunidad Torres Presiona Piel Incapié Provoca esto Que el esférico Llegue con Ángelo Aunque la pelota Se le va a larga Están algo nerviosos Los muchachos Le cuesta Poder controlar La pelota Bien Tener la pelota Se quiere hacer La segunda Sin hacer una buena Recepción Hay que calmarse Hay que calmarse Un poquito más Y asentarse Con la posición De la pelota El poco o mucho tiempo Que tenga la pelota El jugador Tenerla y tocarla Con seguridad Este árbitro Ya está demostrando Al abogado Que no le gusta Mucho el contacto Italia Tiene un ataque Funcional Intercambia Carriles En medio centro Y parte Todo Yorriño Es el hombre Que distribuye Atentico Este carril Vamos Carril exterior Carril interior Carril exterior Vuelve Carril interior Y sigue la pelota Y ahí Plata Presionaba Finalmente la pelota Y llega Con Vicario Que leve el esférico Para que en alto Logre ganar Pacho Pelea Plata Ahí le recupera Ecuador por medio de Plata Aunque en segunda jugada Nos equivocamos Regalamos Para que Salga jugando Mateo Tarnian Hay que bajar la pelota Si buscamos juego aéreo Vamos a perder Porque no tenemos referencia En ataque Y los italianos En defensa son altos Hay que jugar por abajo Hay que asociarse Hay que aparecer Y juntarse Y aquí Nuevamente Hay una falta Determina el juez central A favor del Ecuador Hoy estamos de blanco Y azul Para la gente Que recién se engancha El fútbol llega con Pacho Javier Burray recibe Levanta mirada Javier De inmediato Complementa con Pacho Busca salida Por camino central Plata pone el cuerpo Con lo justo Rosa Franco en alto Póngala contra el piso Y ahí apareció En esta oportunidad Minda Buscando Ángelo Preciado Torres Empujoncito Franco deja recibir A que aparezca Torres Y aquí viene Javier Burray Abre con Pielo Inca Piel El control largo La intención es con Sarmiento Pelota aérea No va a ganar Sarmiento Fútbol en alto Fútbol en alto Quiere y recupera Se activa Moisés Ataca Moisés Acerrada Moisés Juega por Plata Que alguien lo acompañe A planta Está Angéremi Pasó a Ángelo Quiere Sarmiento Va a probar al arco Finalmente Viene ahora Ángelo Centro Queda el rebote Queda el rebote Luis Suez Que Isedo Las tuvo para Ecuador Esta fue buena Para la tri Buena la provocación Y el movimiento De Sarmiento Ángelo La mete en el área De la mente El campeón Busca Visualiza Por donde Tiene que pasar A pelota Ángelo Esta metida Pelota Descubilado Van el rechazo Segunda jugada Y el tiro De Micef Desviado Buena intentona De Ecuador A los 11 minutos Pasó Susto En Italia Fue buena esta Para Ecuador Estaba solo Picef Me parece que se apura Pudo haberla receptado Y acomodarse mejor Te viene apurándose Y ese remate Surba Se va desviado Pero fue una buena Una buena ocasión Para Ecuador Ensanchando El equipo Buscando siempre Lateralizar Con Preciado Y Pérez Una buena oportunidad Para Ecuador En este arranque De partido Y que además Lleguen en el momento De presión Tampoco dejando jugar Y hay que buscar eso Presionar Porque Venezuela Lo hizo Y realmente Que lo inquietó Mucho a Italia Más lo hablamos Germán Si claro Bueno Acusan dolor Tanto Mancini Que parece que No era de gravedad Porque se para inmediatamente Y Pellegrini El más tocado En estos momentos Lo están atendiendo Justamente Junto al portero Para los que creen Hasta el final Hay un viaje A la final De la Comebol Copa América 2024 Entre más compras Con tu Titanium Más cercar Más oportunidades Tienes de viajar a la final Titanium Y su Pram Se va a reactivar El partido Y ahí va a sacar Vicario Desde el Tottenham Atención Juega en defensa Federico Di Marco Presiona Ecuador Y por eso Recopiera Pacho Finalmente Moisés Complementa con Piero Piero juega con Pacho Ese es el fútbol de Ecuador Por poco Plata que avanza mucho Minda también hace lo propio Para que Bastoni Vivida Y finalmente Recibe pie Y hincapié Hay que buscar Hay que presionar Tiene problemas En salida Italia Hay que presionar Pero siendo un equipo Muy corto Los camarones Y tilapas Y marina De Santa Priscila Son la proteína Perfecta para tu comida De la semana Sin hormonas Ni antibióticos Y empacados El mismo día De pesca Santa Priscila De calidad mundial Darmian Juega y complementa Salida ahora Mancini Cerca está Bastoni Muy abierto Di Marco Finalmente Elige camino central Por donde Raspador Y baja Y juegan a las espaldas De Pervis Acelera ahora Italia Cuidado está Di Marco Y salva Atento Félix Torres Complementando En recuperación Se querían juntar Los carrileros Velanova Un pase Para Di Marco Me parece Que Burray Un poco Trastadilla La intención De salir Duda ahí Si salir Quedar Seguramente Son minutos De nerviosismo Parte del debut Por parte De Javier Burray Pero un centro Que parecía fácil De Velanova Por poco Termina siendo Una acción De peligro Para Italia Porque la pelota Iba a velocidad Tortuga Si, si Un centro lento Que era una pelota Del arquero Por eso digo Los minutos De asentarse Y ganar confianza Para Burray Vamos a ver Hay oportunidades Para Italia Está Lorenzo Pelegrini Levanta Centro Burray Puñetea Finalmente Vuelve a ingresar A la zona De peligro Burray Impide el 2 a 0 Impide el 2 a 0 Se vuelve a salvar Ecuador Y en esta Si Burray Acá si termina Salvando Porque Increíble Nuevamente Como tomamos mal Las marcas En defensa Acá el puñeteo previo De Burray No se quiso complicar Después la meta Del área No la rechaza Torre Le queda Saniolo Y ahí Hace la De Cristo Burray Abre bien Los brazos Las piernas Y en esta Si el arquero De Barcelona Salva A la selección Ecuatoriana Momento complicado Para la defensa Tricolor Vamos a ver Juega ahora Aquí Darnia Juega para Mancini Los ecuatorianos Luchamos por nuestros ideales Por eso Desde el gobierno nacional Renovamos el estado De excepción Para seguir trabajando Sin descanso Y recuperar la paz De todos los ecuatorianos Un eterno de Ecuador Pierricka Pierro Marca A Zaniolo Logra desviar La alabanza El ecuatoriano Que momento No sentiremos La puerta En la mitad De la cancha El peregrino Es un error Tremendamente Pelanova Juega Corto Y vertical El nombre Que aparece Que nadie Lo toma Es el 3 De Marco En esta Apareció Alguien Como oportunidad De conquista Como Zaniolo Y el portero Rechazó mal El primero Borrell Rechaza el medio Y después Tiene que El mismo A Zaniolo Bloquean el tiro Cercano También un 6 ¿No? Si Finalmente La pelota Es para el cuadro Ecuatoriano Nuestros mejores momentos Fueron Cuando Presionamos ¿No? Si Cuando presionamos Y Y provocamos A que se apuren Los defensores De Italia La última acción En la que Salva Borrell Ojalá le haga Ganar confianza ¿No? Porque los primeros minutos Se lo notaba Un tanto nervioso Félix Torres Mete bombazo largo Con el cuerpo Plata Y hay falta El juego aéreo Abogado Estamos abusando Eso Para llegar A la tarde Yo pienso Y pienso Que los adversarios Lo que Presionen A la altura De De Oquino Aquí está el remate Segunda Juega de gol Este 3 es peligroso Porque Muy libre De marco Pregunto Esta Esa esquinado Y la cantidad De gente Lo dificulta En la visualización Y se desarma La barrera Y se desarma Y evidentemente Es una Es un mar De jugadores Que Le complicó La visión A Javier Borrell Cuando las estrellas Se juntan Hay fútbol de primera Vive la final De la Champions League De cerca Con tu Mastercard Debit De Banco Guayaquil Todos tus consumos Con Mastercard Debit Participan para ganar Un viaje a la final En Londres Regístrate En fútbol de primera Punto no El deporte Tiene un problema Cuando viene El centro De cualquiera De los costados Toma marcas Cuando alguien Toca la pelota Cerca del área Se sueltan las marcas Y eso aprovecha Italia Si me explico Cuando la pelota Parte del costado Las marcas Están sostenidas Pero cuando alguien Toca la pelota Ya se suelta la marca Y ese inconveniente El jugador No lo ha podido superar Italia Convencido De que tiene certeza Arriba Es deputante Mientras que Ecuador Procura la posesión De la pelota Generando amplitud Por los costados Bastoni Tiene que bajar Metros Para darle salida Vicario No tan perfecto En alto Gana bien Angelo Sarmiento Sostiene Y toca ahora Se activa Carles La pelota Le queda un poquito Alca Sarmiento No alcanza Recuperación Y ahora Trepa Vela Nova Aparece un rollo Velo como Torres Di Marco Acompaña también Raspadori Puede probar Intenta Lorenzo Pellegrini El fight Anticipando Asistiendo Sacando La pelota Cuando Italia Intentaba la combinación De la jugada Si nos está Costando mucho En el replie En el retroceso Nos está encontrando Partido Italia Y ahí Con dos o tres toques Rápidamente Están en En los últimos metros Hay que Hay que acomodarse Un poco más Sobre todo Ajustar La primera línea Volante Con Franco Y Moisés Caicedo Hablarse un poco más No estar tan paralelos Porque Cuando Se quedan Ahí hay una brecha Importante Y los italianos Están ganando Y conseguimos Este tiro de esquina Vamos a ver Si por medio Segundo Plata De la pelota Parada Logramos Conseguir el gol Atención Y la gente Empuja Oportunidad Para Ecuador Volgar arriba Dice Plata Pide autorización Para cobrar Viene Gonzalo Mete el centro Y el primer palo Queda Franco Libera También Atención Sarmiento Estaba Plata Veinte pelotas Finalmente Recibe Piero Incapié Va a cobrar de banda ¿Será rápido o no? Le deja a Pérez Que tiene más experiencia En la línea Ganas de una picadita De quesos O unos deliciosos snacks Todo lo que quieres Lo puedes encontrar En Super Maxi Productos nacionales Invertados de mejor calidad Para disfrutar En familia Y con amigos La variedad La frescura Y la calidad No cuestan más Super Maxi El placer de comprar Se reorganiza La ofensiva De Ecuador Con Angelo Busca pelota larga Para que Plata Gade las suyas Con el cuerpo Plata Estaba cerca Minda Plata juega Con Angelo El pase No es perfecto La salida italiana Tampoco Porque recupera Sin falta Moisés Viene Moisés Se alarga un poquito El esférico Afloja Afloja Al arquero Qué padre Así lo determina El juez De Moisés Caicedo En contra de Vicario De Prepo De Prepo Fue Moisés Ahí lo toca un poco Pero Nada Una falta normal Cuando se eleva Vicario Ahí no lo puede tocar Al arquero Lo termina tocando Moisés Es falta Pero Luce Ecuador Cuando va a presionar Ahí luce Ecuador Con un Moisés Más suelto Con un Plata Que baja también Para entrar en contacto Con la pelota Ahí hay que buscarlo A Italia Que tiene problemas En salida Di Marco Juega largo Pacho A un contacto En la intención Con Torres Logran anticiparlo A Plata Era Bastoni Finalmente Y agarró Solo saque de banda Determina el juez central A favor del cuadro El cuartoriano Que sean metros atrás Es exactamente Donde salió la pelota Lo obliga a retroceder Ángelo Que se apoye En esta oportunidad El Brian Pacho Con zona descongestionada Aparece Piero Incapié Está Pervis Perdimos el esférico Giorginio ahora Intenta salir jugando Di Marco Ahora Bastoni Complementa Mateo Tarmian Recibe Mancini Otra vez Bastoni Levante el esférico Algo La rosa Félix Torres Incluyendo que Giacomo Raspadori Reciba Empezarán Por todo el freno De ataque ¿No? Corredores El Di Marco Es el mejor jugador De atrás Tiene secuencia De pases Cuando tensa la cuerda No hay juego Más exigente Que el D3 El D3 Nace el gol De los italianos Regula muy bien La velocidad La pelota De Italia El jugador Se nota la ausencia De un 9 Diaria Porque estos dos Juegan libres Vean cómo se está Con la pelota El 9 El 2 El 16 Juegan libres Mancini Juegan libres De distribución Nadie lo presiona Giorginio Ahí logra recibir Piero Incapié Pervis Buscaba salida Por camino central Recuperan los italianos Pero finalmente Piero Incapié Con Moisés Que logra liberarlo Ahora sí Para que Félix Torres Asegure con William Pacho Y ahí nadie se presenta Solamente Moisés Que busca salida Siempre Retrocede El que la toma Es Pacho Busca ahora Félix Torres Ángelo Presiona Italia Ahí Franco Divide El esférico Llega con Gonzalo Franco Logra rescatar Y ahora sí Busca salida Pacho De inmediato Pierde Incapié Juega Por camino central Moisés Caicedo Asegura con Franco Viene Moisés Por zona Descongestionada ¿Dónde está? Félix Torres Súper grandes Súper grandes como Domínguez Súper fuertes como Valencia Confiales como Caicedo Así son las super máquinas De Fatosla Que hace más de 20 años Cuenta con respaldo A super marcas como Utah Construction Equipment Divewood Trucks Reina Conoce más En supermaquinas.com.es No había falta Tampoco retención Seguimos jugando Ahora busca William Pacho Que se proyecte Ángelo Preciado Pero no logran Encontrar a nuestros Objesivos Tocan y tocan En defensa La gente alienta Buscando ahora A que ataque Piero Incapié Sarmiento Divide A uno así Llega Plata Gonzalo Recibe la marca De Mancini Ahí está Sarmiento Viene Jeremy Sarmiento La de siempre Ahora Minda Minda Y recibe Vicario Por primera vez En el partido Tocamos y mucho Y llegamos al área Nos faltó el remate Medido Bien Moisés Bien Pero ahí faltó El 9 Que se registre Ahí tenés que pegarle De entrada No tratar de controlar La pelota Para ganar un tiempo En el área Hay que pegarle Nos faltó 25 Llegamos Giorginho Le entrega Responsabilidad Gianluca Mancini Dime Beato Varela Giorginho Juega largo Y ahí no tiene problemas Angelo Preciado Ahora el jugador Se lo ve más Más asentado Más aplomado En el campo de juego Y tiene que seguir eso Tocando la pelota Ganar confianza Con el balón Ya los minutos De nerviosismo Ya pasaron Y ahora sí El jugador Tiene que empezar A buscar A los más talentosos En los últimos metros Fútbol ahora Del cuadro italiano Busca Vela Nova Primero y recupera Ecuador Atento Moisés Caicedo Es el mejor de Ecuador Está recuperando Muchos balones Y soltándose mucho No se indimida nunca El fútbol Es de Torres Aunque la pelota La recuperan fácil Los italianos Regístrate ahora En Bet593 Y duplicamos Tu primera recarga En un bono De hasta 300 dólares Para pronósticos Y giros gratis En los únicos juegos En línea Que tiene la garantía De lotería nacional Juega Alessandro Bastoni Gianluca Mancini Juega Matteo Damian Salida central Presiona Piero Provoca esto Hay espacios Corre Y acelera Vela Nova Raspadori Y también Pellegrini Pelota atrás Cierra Limpia Lo que ensucia Ahí está Pervis Estupiñán Le corrieron Las espaldas Sigue acompañando Y al tiro de esquina Tres veces Le ha ganado La espalda Pervis Siempre le ganan La espalda Pervis Porque cuando Va arriba Queda descolgado Se pierde La penúltima Pelota Y eso La faulita Con una Plata corta En el salito La espalda De Pervis En tres oportunidades Momento De tomar bien Las marcas Lorenzo Pellegrini Y Di Marco Cerca del banderino Muy pragmático Italia No recupera La pelota Pelotazo largo A explotar La velocidad De la nova Y Di Marco Está usando Mucho a sus carreleros Y ahí está El carrelero izquierdo Cobrando el tiro De esquina Por derecha Con ventaja Para sus delanteros Federico Di Marco Mete el centro Burra Burra Regístrate ahora En Bet 593 Si duplicamos Tu primera recarga En un bono De hasta 300 dólares Para pronósticos Y giros gratis En los únicos Juegos en línea Que tienen garantía De lotería nacional La intención De salida Es de Angelo Preciado Juega en la base En defensa Torres Pacho Buscando Pacho Alguien libre de marca Solamente Su compañero En saga Que es Piero Incapié Nuevamente William Pacho Incapié Siente Siente Azaño Lo que marca Está muy errático Está muy errático Incapié Es que no encuentran Ni a los extremos Por eso juegan mucho Entre los centrales Sí, sí Está muy muy impreciso También Torres En la anterior jugada También puso un pase Muy dividido Nos está costando Desde el fondo Algo Algo raro Porque nuestros centrales Suelen salir jugando Con mucha Con mucha efectividad Pero hoy les está costando Y es que los italianos Tornan bien las marcas De los posibles receptores Aquí se propone Lorenzo Pellegrini Otro tiro de esquina Momento de tensión En el área ecuatoriana Vamos a ver Abogado La coordinación es Cuarto tiro de esquina Segundo para Italia Nos falta coordinación Enmarca Se puede marcar Pero falta coordinación Nos desbordan Permanentemente Por la derecha Por la izquierda Iván Lorenzo Pellegrini El de la Roma Va a probar Hay llamado De atención En el área Sobre todo Porque Darmian Y Piero Incapié Están en contacto Constante Finalmente Da la orden Para que venga Lorenzo Pellegrini Viene Lorenzo El centro Y nos salvamos Bastoni Bastoni ganó por arriba ¿Qué pasó con el rey? Finalmente Hay otro Tiro de esquina Para Italia Lorenzo Pellegrini Va a probar Desde el banderín Manito derecha Viene Lorenzo Mete el centro Fielo Desvía Ángelo Complementa Y otra vez A la esquina Momento de nerviosismo Momento de tensión Nos está costando Sacar la pelota Nos está costando Falta que Que hablen mucho más Y estar más seguros Al momento de despejar Lorenzo Pellegrini Nuevamente Desde la esquina Va a levantar Ahora Pellegrini Centro No había autorización No había pitado No estaba autorizado Había contacto En contra de El jugador caído Vamos a ver Así como la selección Cubre cada espacio De la cancha Nosotros tenemos La mejor cobertura A nivel nacional Porque llegamos A donde más llega La CELCNT Ser ecuatoriana Espónsor oficial De la TRI Autorización Número 290 CNE Referendum Y consulta popular 2024 Ahora sí Da la orden Del juez central El esférico Está en los pies De Lorenzo Pellegrini Mete el centro Urray Busca salida Raspador Y no lo deja cómodo Finalmente Moisés Caicedo Pueblo el freno Lo ve pasar a Pervis Se apoya en Franco Franco le devuelve A Moisés Algo complicado Recibe Torres Que en conducción Saca 10 puntos Ahora De inmediato Juega para Pervis Pervis con Jeremy Está Sarmiento Plata metido Entre 5 Por eso espera Que alguien más Acompañe Que Pervis Pervis la marca De Belanova La sacan De la zona Descongestionada Allá es donde Recibe Torres Y vamos ahora Con Ángelo Ángelo lo ve de cerca Plata se cambió De lado Pero finalmente Juegan en defensa Fútbol ahora Juega y toca Atención Ecuador La toma Piero De inmediato Fútbol Con Pacho Está Ángelo Jugando con Plata Plata Vuelve a jugar Con Pacho Teje y teje Trabaja y trabaja Ecuador El empate Que alguien se acerque Que alguien se desmarque Dice Piero hincapié Y es que distribuye Y es que distribuye Bien Italia Bien ordenado Italia Un equipo Muy 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 corto Entre líneas Que Que hace que los ecuatorianos Piensen y repiencen A donde soltar la pelota Porque los espacios Están bien copados Por eso se resequeó todo Con Javier Burraigo Otra vez Para tratar de tirar La malla Defensiva Del cuadro italiano Que ya presionan En el área Buscando Estaba Piero Incapié No queda más Que el bombazo Para que Plata Descargue Ahí está bien Dale Y ahí por un poco Vicario falla Ante la presión de Plata Juega alto No alcanza A sostener Franco La pelota Es nuevamente De los italianos Con Ahí está Félix Torres jugando Con William Pacho Ecuador ha tenido Mucho mala pelota Que Italia Pero evidentemente No tenemos La profundidad Y la claridad Para poder hacer daño Italia se siente cómodo 33 minutos De partido Donde Italia Convirtió El primer tanto Y después Lo ha ido midiendo Poco a poco Ecuador Esos 20 minutos De nerviosismo Inicial Ni en el mundial Sí Franco está También teniendo Algunos problemas En la contención Y al momento De ir al cruce En algunas marcas Todo nace ahí Desde la zona medular Con un Moisés Que se suelta mucho Le está costando En el repliegue Y Franco Que está algo Algo tarde Llega En los cruces Como en esta última jugada Da la impresión Abogado Que Italia maneja Tácticamente El partido Sí Señoro Muy bien Otros jugadores Extraordinarios Sobre mi izquierda Y Mirá Aquí viene Piero Quiere juntarse Con Yonemi Sarmiento Le queda planta Salva Con lo justo Mateo Darme Anaya Activa presión Piero Inca Piero Recuperación Transición rápida Y tiro De esquina Ese es el camino Hay que presionar Tiene problemas Italia Tiene problemas Vamos a ver Que conseguimos aquí El otro salvador De garganta El C3 Se enfocaba Más Yeremi Por el Estado No tenemos el gol Por el medio Empujamos el partido Levantará Sarmiento Viene Yeremi Que sea ahora Está Sarmiento Arriba en alto Torres No alcanza El rebote Pelea Ángelo Tres italianos Chocan entre ellos Pierna arriba De Pacho Recuperación De Inca Pieno Busca Franco Para los que creen Hasta el final Hay un viaje A la final De la Comebol Copa América 2024 De más compras Conductiano Mastercard Más oportunidades Quieres de viajar A la final Titario Insuperable Sobre energía Al medio campo De Italia Superior al nuestro El 11 Ahora sí Franco Traba Porque Raspadori Comenzaba Del pasillo central A distribuir Y la nitro Se las cortaba Franco ¿Se viste? Dos Tres Cuatro Está cerca La amarilla Sí, sí Está cerca La amarilla Y aquí Cuidado Que ataca Italia Camino central Busca el disparo Por poco Acompañaba Zaniolo Estaba Raspadori Hay un hueco En las espaldas De Franco De Musazca Tengo que volver Con un nuevo Que tiene un volante De marca Y alguien que Tenga la pelota Como preferencia Presencia dominante Que puede ser Al menos Fácil Tan así Que no le hemos Loprado a Mita Mita Trabaja Desunicado arriba Dentro De la zona Pero a veces Buscan los espacios Libres Espacios libres Como un truco Pero no hay Los agujeros Donde pueda Caber su talento Mancini Barre bien Terminando igual Lorenzo Pelegrini Centro Falta De los italianos 36 minutos Majo Gavilanes Se informa Cuenta Comenta Caliente Arboleda Sin fuentes Grueso Yoha Ortiz Mena Y Kendrick Paez Para mi También tiene que entrar O Grueso O Yoha Ortiz Nos falta un volante Que nos de sostén Y más equilibrio En la mitad de la cancha Porque el pobre es un equipo Que se parte mucho Cuando está atacando O intenta atacar En el retroceso Italia Con dos o tres toques Ya nos ganan las espaldas Fuego desde abajo Torres La intención Es con Minda Vamos Minda Fútbol ahora De Saniolo De inmediato Fue la Moisés A un contacto inteligente Para que ataque Y acelere Minda Que velocidad Busca ahora Pervis Pasa Sarmiento Como sombra Pervis Prueba Y consigue Tiro de esquina Tiro de esquina Para el cuadro ecuatoriano Fue buena El génesis de la jugada Moisés Y me parece Amonestaron a uno Italia Amajo ¿No? En el En el inicio De la contra Sí, sí, acá Sí, sí Es Giorgino Lo tal a Moisés Caicedo Sí, sí El árbitro aplicó Bien la norma De la ventaja ¿No? Porque el jugador Tenía la pelota Y después Amonestó a Giorgino Y Giorgino Dice que no son nada Pero tiene mucho En plazo en el partido Se puede activar también Fútbol silencioso Cadicioso Viene Moisés Es el centro Tu mastercard Debit Abre tu cuenta En BancoVayaquil.com Bueno El 1 Fue el impacto De rodilla con rodilla Con Giorgino Bueno, sí Igual sale un momento De la cancha Para ser evaluado Con los médicos Mientras que Félix Sánchez También le da Indicaciones a Gonzalo Plata Al borde del campo De juego Así como la selección Cubre cada espacio De la cancha Nosotros tenemos La mejor cobertura A nivel nacional Porque llegamos A donde más Donde nadie más llega Ser CNT Ser ecuatoriano La excusa oficial De la trip Autorización Número 290 CNR Referendo En consulta popular 2024 Fuega largo Javier Urray El rebote Lo gana Ángelo Preciado Pide que alguien Ayude Complemente Ahí está Minda Minda Sale victorioso Lista Fuega con Ángelo Minda Encara Minda Bicicleta Busca el centro Minda Perviz Por poco Aparecía como no Pero era más En el segundo Palo Perviz Y ahora viene La respuesta De Vela Nova Para Italia De inmediato Zaniolo Recupera Ecuador Con Fá Ingresó Moisés de nuevo Fue un golpe La de Moisés Ya regresa al campo Gran centro de Minda Muy buen centro de Minda Al andar Efecto rosca Y llega bien Haciendo la diagonal Pérez Lastimosamente No alcanzó A conectar el centro Pero Ecuador Tiene que seguir Insistiendo de esa manera Cuando se lo va a presionar En el choque En los goles individuales Con los italianos Ecuador tiene muchas chances De ganar Para mí Ahí va la pelota De Incapié Llega la pelota De Incapié Después atrás Hay un botaco Pero es inevitable De Incapié Fútbol Félix Torres Camino central Moisés está en cancha Juega y busca Pacho Piero Incapié La tiene Piero Juega ahora con Pacho Los camarones Los camarones y tilapia marina De Santa Priscila Son la proteína perfecta Para tu comida de la semana Sin hormonas Ni antibióticos Si empacados El mismo día de la pesca Santa Priscila De calidad El mismo día de la pesca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Manejo Ahora le entrego La pelota al señor Y es la segunda Vecha Señor De Incapié El primero Juego de Incapié Esta es la segunda Después se convierte La intención Es salir jugando De Pellegrini En defensa Mancini Juega y sale El fútbol De Mancini Tiene que bajar Vintro Pellegrini Para juntarse Con la pelota Y Bastoni Me encanta Que sí Dice el juez Lo levanta No más Finalmente La pelota Es el Lorenzo Pellegrini Mancini Busca sobre la banda Ferra Nova Complementa Con Termian Buscando Mancini Busca ahora Masquero Termian En defensa Toca Italia No encuentra Un espacio Pide Di Marco El agente Apoya y respalda Mancini Se activa Giorginio Bajosa Niolo Quiere también Espador Y finalmente La tiene Espador Ahora con Jeremy Sarmiento Busca Jeremy Quiere Sarmiento Acompaña Pervis Con el freno Repiega Como un acordeón Italia Ya no hay espacio Por eso Tiene que tocar Con Franco Ahora Quiere Pervis Amag En el centro Lo acompaña Franco Y consigue No sigue jugando Ahora Si levantó Pervis Ángel En el aire El rebote Es de plata Le dio La tuvo Ecuador Abogado Permisión Inmediata Involucra Delantero Para Relatar A Puebla Y aquí Le pegó Abogado Y más allá Nosotros vimos Una oportunidad Brillante Así también Remata Los italianos Que tienen mejor Precisión Que los otros Urgente Y nueve Pronostica El ecuatoriano Con Equavet Juega Tela por Equavet Llévate la victoria Con las mejores Jotas del mercado Equavet La casa Prodóntico El ecuador Somos Ecuador Somos Equavet Pero si ha habido Sensación de peligro Con centros O aproximaciones Lo que nos falta También es Es alguien que Referencia A los centrales De Italia Y que sepamos También buscar Un destinatario Porque no lo ha sido Ni minda Ni plata Cuando han internado La posición De punta a punta De Italia A uno A uno Si La verdad Que Italia También fue El golpazo De arranque El gol Y después Ahí lo ha ido Miniendo Pero ha sido Un primer tiempo En general Parejo Desde abajo Juega Bastoni La intención Con Varela Busca ahora Villanova Fútbol En defensa Está pidiendo Bastoni Recibió De Mancini Juega Y quiere Mancini Pelota Larga Fácil Para Pacho Tiene que complementar La recuperación Finalmente Es Giorginho Y ahora Si Ataca Lorenzo Pellegrini Se presenta Velanova En ofensiva Apoya en marca Jeremy Sarmiento Velanova Busca el espacio Y ahí está Piero Hinta Piero Piero Salida Con Pervi Quiere Jeremy Saje de Banda Para Italia Buen partido De Velanova Por derecha Ha sido una salida Permanente Para Italia Por ahí Ha sufrido mucho Perú Fertupiñán Y también La presión Que ejerce Por ese costado Cuando se recuesta Varela Y ahora Anticipa Perfecto Pacho Quiere Pero Como siempre Un contacto Moisés De K-Fight En contra De Gonzalo Plata Juega Partido Aparte Sambiola No viene Con hincapié Si Se ha armado Un duelo En lo que va Del partido Que seguramente Darán examen También En la segunda mitad Porque ahora La tiene Félix Torre Quiere Intenta Algún camino No puede Ángel Juega Con Torre Aparece Pacho Piero Otra vez Contra Saniolo Y le da falta A Piero Que pide Cartulina Y es que A Saniolo También le han dado ¿No? Si no Aparte Tienen Un duelo Un duelo Entre ellos Y el árbitro Parece un amigo suyo Que pita todo Abogado Un amigo suyo No miedo Amigo Abogado Cuando hay Silva Hasta la boca Manos al cielo Por ahora Italia lo gana Uno a cero En un partido Duro Trabajo Complicado No muy limpio Con un solo gol Y usted lo vive aquí Por el canal del fútbol Por ahora Ecuador cero Uno Italia Un poquito uh Cero Yo Trabajo No No Es ¡Vamos, vamos, Ecuador! ¡Vamos todos a la mar! ¡Con corazón y con pasión! ¡Ecuador a celebrar! ¡Epa, agua, Epa, ven! Deja que tu pasión siga creciendo y celebra en la plataforma de pronósticos del Ecuador. Ven y siente la pasión de los pronósticos deportivos. ¡Viviertete y gana con los mejores juegos! ¡Alienta hasta el final! ¡Y gana un viaje a la final con Evole Copa América 2024! Entre más compres con Titanium Mastercard, más oportunidades tienes de viajar a la final. Una experiencia priceless de 5 días y 4 noches en Miami. ¡Tanium, superá, aplica, términos y condiciones! ¡Vamos, superá, 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 superá. ¡Súper para ti! ¡Súper para mí! ¡Sé bien, sí, sé, no! ¡Yo siempre digo así! ¡Olvidemos las recetas! ¡Vamos a experimentar! ¡Aquí la variedad no cuesta más! ¡Pásate al lado! ¡Súper aventuras! ¡Súper aceitunas! ¡Súper rico y sano! ¡Fiesto de verdad! ¡Súper los momentos! ¡Súper variedad! ¡Súper calidad! ¡Ven y no cuesta más! ¡Pásate al lado, súper! ¡La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más! ¡Pásate al lado, súper! ¡Vamos a ver! ¡Los ecuatorianos luchamos por nuestros ideales! ¡Hola! ¡Hola! ¡La grandeza de los ecuatorianos no distingue en raza, etnia o religión! Desde el gobierno nacional renovamos el estado de excepción para seguir trabajando sin descanso para recuperar la paz para todos los ecuatorianos. Todas las generaciones se unen en una sola fuerza. ¡Únete al nuevo Ecuador! Autorización número 3055 CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024 En Ecuador no hay tareas imposibles. Solo hombres y mujeres de gran valor. Mineros, constructores e industriales. Héroes cotidianos para quienes lo común no basta. Pensando en ellos, en Fatozla ofrecemos más que maquinaria, nos especializamos en Super Máquinas. Con más de 20 años de experiencia, en Fatozla encuentras el respaldo de Super Máquinas que las industrias necesitan. Super Máquinas Fatozla, lo mejor de lo mejor. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, cuidarlos. Por eso prefiero Santa Priscila, que es la mejor opción de proteína, fácil de preparar, baja en grasa y alta en nutrición. Llena de salud, alegría y sabor tu cocina, todos los días con un producto orgullosamente ecuatoriano. Santa Priscila, calidad mundial para sueños mundialistas. El nuevo imperio, solo en cine. Cuando las estrellas se juntan, hay fútbol de primera. Vive la final de la UEFA Champions League de cerca con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil. Todos tus consumos participan para ganar un viaje a la final en Londres, Inglaterra. Son tres ganadores más un acompañante. Regístrate en futboldeprimera.com y siente la emoción de la final. Experiencia cortesía del Mastercard. Patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Banco Guayaquil. ¡Gracias! 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 la mitad de la cancha que es distinto Varela es un componente sobre la derecha con Belanova Pellegrini rota, va de un lado hacia el otro 10, y arriba auténtico en esta de todo Sarmiento recupera le queda Minda y ahí me parece que se ve complicado por la marca de los italianos para sacar el remate nuevamente al espalda de Pervis que completó buenos pases solamente falló en una pero marcando no estuvo bien, recompone la figura corrigiendo Pervis cortando línea de pase hacia el interior que manera de pegarle este que manera de pegarle a la pelota y jugó solo suelto y este cabezazo si era cabezazo que es puño de Burray acá hubo una falta sobre Pervis porque en corner no hay otra vez Di Marco jugadorazo atrás limpia todo no es libero juega como central no falta un 9 el dueño de toda la banda por izquierda Di Marco y a Ecuador también le ha faltado más allá de la referencia del ataque que estoy de acuerdo con el abogado esta la hincapié con Sarmiento no fue sucia no se pudo terminar también nos hace falta más equilibrio en la mitad de la cancha Franco ha sido superado en varias ocasiones Moisés tiene que hacer un poco de todo por eso decía creo que Ortiz o Grueso pueden darle ahí más equilibrio a Ecuador también y vemos que los que calientan en cancha son los ecuatorianos seguramente habrá modificaciones para el segundo tiempo vemos que llama a nadie va perdiendo el partido tiene que ponerlo en delantero vamos a ver que termina de hacer en el diagrama táctico para usted para usted a ver Minda hizo 5 de 6 Escudadón entregó bien la pelota no entregó mal hay fallo de 1 de 1 o sea de un 10% ¿qué hará Félix Sánchez Vaz? ¿pondrá una referencia en ataque? poner un 9 o mejorará el tema contención lo hablaremos al regreso de esta pausa cuando las estrellas se juntan hay fútbol de primera vive la final de la UEFA Champions League de cerca con tu Mastercard Debit de Banco Bayaquil todos tus consumos participan para ganar un viaje a la final en Londres Inglaterra son 3 ganadores más un acompañante regístrate en futboldeprimera.com y siente la emoción de la final experiencia cortesía de Mastercard patrocinador oficial de la UEFA Champions League Banco Bayaquil alienta hasta el final y gana un viaje a la final con Ebol Copa América 2024 entre más compres con Titanium Mastercard más oportunidades tienes de viajar a la final y una experiencia priceless de 5 días y 4 noches en Miami Titanium insuperable aplica términos y condiciones ¡Gracias! 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 Los ecuatorianos luchamos por nuestros ideales los ecuatorianos siempre ayudamos ante cualquier circunstancia la grandeza de los ecuatorianos no distingue en raza etnia o religión desde el gobierno nacional renovamos el estado de excepción para seguir trabajando sin descanso para recuperar la paz para todos los ecuatorianos todas las generaciones se unen en una sola fuerza únete al nuevo ecuador autorización número tres mil cincuenta y cinco CNE referéndum y consulta popular dos mil veinticuatro en ecuador no hay tareas imposibles solo hombres y mujeres de gran valor mineros constructores e industriales héroes cotidianos para quienes lo común no basta pensando en ellos en Fatosla ofrecemos más que maquinaria nos especializamos en super máquinas con más de veinte años de experiencia en Fatosla encuentras el respaldo de super máquinas que las industrias necesitan super máquinas Fatosla lo mejor de lo mejor vamos vamos ecuador vamos todos a ganar con corazón y con pasión ecuador a celebrar deja que tu pasión siga creciendo y celebra en la plataforma de pronósticos del ecuador ven y siente la pasión de los pronósticos deportivos diviértete y gana con los mejores juegos perfecto volvemos para la segunda mitad estaremos pendientes de lo que realice Félix Sánchez Vaz de cómo mueve el tablero táctico de Ecuador esta es una prueba para el profe también cómo resolver porque él dijo quiero plantearme cosas que se puedan dar en la Copa América y hoy cómo resolver cuando el plan A no te funcione sí es un escenario que puede ser Copa América tranquilamente y por eso tiene que buscarle la vuelta rápidamente el seleccionador español a mí me parece que a Borre le ha faltado más equilibrio en la mitad de la cancha para generar mejor salida ser más preciso y después también es cierto que nos ha faltado tal vez una referencia más en ataque no un jugador que sea más de oficio y que pueda tener más posicionados y más atentos a los centrales de Italia y se vienen dos cambios en Italia Masco dos variantes por parte de Luciano Espaletti así que las confirmamos bueno Di Lorenzo el jugador del Napoli con el dos entra es lateral veremos acá jugada de carrilero sería por Belanova lo sacó a Belanova sí, sí entonces hará de carrilero Di Lorenzo que en el Napoli habitualmente juega de lateral en línea de cuatro ok vamos a ver el único cambio en Italia que pasará en Ecuador a la expectativa estamos en lo que sucede en el cuadro ecuatoriano quedan 45 minutos una nueva oportunidad para poder y está Franco Moisés Pacho el mismo equipo sí, el mismo equipo no hay variantes y está Minda que era la duda por lo menos de arranque le da confianza al equipo van los mismos sons así lo determina Félix Sánchez va hace unos cuantos minutos dentro de todo ha sido un partido parejo sí, Majo bueno, simplemente para corroborar lo que lo que estaban hablando el mismo once del primer tiempo para Ecuador y en Italia un cambio Di Lorenzo ingresó el número dos salió Bela Nova con el número 25 gracias Majo Gavilanes informando desde el lugar mismo ahora sí nos preparamos Ecuador cuando hay sí basta la boca manos al cielo arranca inicia el segundo tiempo Ecuador 0 1 Italia Mancini busca con Bastoni juego desde abajo ahí estaba Mancini Juega y pelea Di Marco retrocede con Bastoni y ahora para el golero Vicario aquí tenemos la alineación perfecta para ganarle al alambre pide ya por KFC Apple con el código EQKFC y disfruta del nuevo festín Titán de 20 con 99 9 presas 10 nuggets y 8 alitas picantes KFC para chuparse los dedos Minda pretende acercarse a Bastoni fútbol por el camino central juega ahora Giorginho intenta Zaniolo debuta en el partido Di Lorenzo lo marca de cerca Pervis juego con Mateo Darmian salida ahora desde abajo con Gianluca Mancini busca Bastoni pelotazo cruzado llegó libre de marca pivotea Pivotea Zaniolo fuera de juego Tarmian estaba adelantado Tres Pugel zaguero si que en el Inter juega es un jugador polivalente juega de carrilero pero también juega de stopper en línea en línea de tres por eso se adapta hoy como como central por derecha este pase un pase de claridad ante la densidad defensiva del adversario encuentran claro siempre Italia todo abierto entrevisto cuando tiene la pelota hay ofertas de pase a diferentes alturas con la cabeza puesta en la vigilancia defensiva del adversario engañan hacen con que pican para la derecha y pican por el costado izquierdo en esta sacaron a un zaguero en calidad de interior ofensivo buscando Pervis para juntarse con Jeremy Sarmiento entre cuatro Jeremy no se intimida aunque la pelota llega sencilla para Zaniolo finalmente complementa en recuperación Zaniolo busca arma el tiro intenta Pellegrini pincha pelota perfecta raspador y Burray ¿estaba en Omsai o no? no, no finalmente no estaba en Omsai ahí nos equivocamos en salida finalmente no prosperó ese ataque Rafa Dori nos falló el líder de Lina y cabezazo desboquillada intentó pasarla por arriba continuo y coordinado y aquí quiere Moisés cierra el camino Jorginho juego desde abajo la tiene Pervis nadie se presenta en ofensiva por eso tiene que complementar desde abajo con Piero hincapié quiere Félix Horres bombazo cruzado la intención era con Jeremy Sarmiento el duelo aéreo le gana Di Lorenzo recuperación de Piero y complementa con Javier Burray salida ahora con Félix Horres quiere Félix mete pelotazo juegue Minda finalmente recupera sencillo el cuadro italiano ecuavet sortea cinco motos para celebrar la Copa América juega sin parar en ecuavet.com y gana una de ellas que esperas tu nueva moto ya llega ecuavet tu pasión valor juega de inmediato buscando Mancini juntando Sebastoni lo ve correr a Pellegrini cierra Pacho la pelota dividida gana por velocidad Moisés la intención de Varela que lo presiona finalmente buscaba el autopase Jeremy Sarmiento Moisés recupera con falta en contra de Varela así lo determina el juez central en contra del capitán italiano los dos cumplen la misma función en sus equipos Varela Moisés son volantes mixtos volantes de mucho ida y vuelta con mucha capacidad de recuperación pero también se sueltan permanentemente y ahí se encontraron los dos el jugador del Inter y el jugador del Chelsea tal y como estaba en la previa abogado iba a ser duro contra Italia si Varela corre lo justo porque lo contrario no podría ver la pelota primer término en segundo es un jugador que analiza mucho la situación del partido y en tercer lugar el entorno siempre es estable los pases de Varela llegan a destino es raro que pueda poner una pelota hacia el rival Pelegrini mete centro como justo y algo incómodo Saniolo que está en deuda no logra conectar cómodo y se vuelve a salvar Ecuador no sé si estaba fuera de juego vamos a verlo no sé si estaba fuera de juego porque era lo que reclamaban los los defensores de Ecuador o al menos intentaron tirar la trampa del Opsay no y finalmente fue de saca de portería Burraiz mete bombazo juego en esta oportunidad hay falta no que si dice el juez de inmediato propone salida William Pacho busca con Piero de inmediato Pervis no encuentra camino lo cierra bien Di Lorenzo consigue saque de banda para Ecuador Pervis está Piero hincapié Franco se apoya en Pacho juego ahora de Félix Torres salida con Franco quiere Angelo contacto y falta busca sentarse en el partido pero vea dónde lo va a seguir Di Marco Angelo difícil sabe cerrar el pase Di Marco el pase interior el pase intervalo entre él y los centrales y ahí no puede progresar Ecuador realiza una marcación escalonada Italia un equipo que se mueve bastante bien cuando no tiene la pelota y tiene que ir a tratar de inquietar al rival presiona alto en esta oportunidad Plata Franco y ahora Minda Angelo tiene semáforo en verde busca receptor en el área pero no hay nadie tiene que esperar y ya repliega como un acordeón Italia juega y toca ya no hay sorpresa finalmente la toma Franco juega con Moisés Moisés con Franco entre ellos ahora Plata Plata Moisés limpia el camino con Angelo puede venir el centro le queda Plata pivotea Franco la tuvo Franco otra vez un rebote que no logramos conquistar clarísima esta para Ecuador se llenó de paciencia fue viendo por donde encontraba los espacios Moisés para Angelo centro la baja bien Gonzalo se le va a largo el control y acá Franco tuvo una gran chance de frente como la del primer tiempo con Moisés con el remate de media distancia acá le pega mal Franco otra buena chance Ecuador si se cree y realmente se convence puede empatar el partido ya vimos el camino abogado ya vimos la luz al final del túnel construcción de juego simple en zona de elaboración apareció Angelo Plata no quedó sino fuera de influencia la marca adversaria tocó para el rapto de inspiración que todos esperábamos de Franco y la tiró arriba para los que creen hasta el final hay un viaje a la final de la Comebol Copa América 2024 entre más compras con tu Titanium más cercar más oportunidades tienes de viajar a la final Titanium insuperable y otra vez toca y toca Ecuador mira que en la anterior jugada ayer en el inicio en el génesis de la jugada Angelo intentó meter un centro pero vio que no había nadie dentro del área o sea si nos está faltando una referencia igual y aquí Upa acusa golpe Pervis Giorginho y ya está amonestado fue Varela Varela le está explicando a Muchés vamos a ver le roba bien a Di Lorenzo Pervis si fue Varela por detrás lo toca este es el Pervis que conocemos con distracción y engaño Varela no le queda otro recurso que sacar el guadañazo en mitad de cancha 53 nivelamos acciones ahora sí se activa Ecuador hincapié recibió de Félix Piero se junta ahora Sarmiento pone bien el cuerpo pasó del arco Di Lorenzo Sarmiento en cara Sarmiento magia Sarmiento con Pervis no alcanza a llegar la pelota con Minda finalmente retrocede Di Marco presión Ecuador bombazo de Vicario bien bien pero esa es la presión eso es lo que hay que buscar ese es el camino encarar hacer nuestro fútbol muchachos queda tiempo para empatar el partido ¿por qué no remontarlo? busca ahora Alan Franco intenta Angelo Preciado lo cierra de cerca Di Marco quería pasar a hacerle sombra finalmente Saje de Banda así como la selección cubre cada espacio de la cancha nosotros tenemos la mejor cobertura a nivel nacional porque llegamos a donde nadie más llega ser CNT es ser ecuatoriano sponsor de la tría autorización número 290 CNE referéndum y consulta popular hincapié no pudo salir jugando finalmente Varela está Raspadori cierra Félix Orres y hay espacio muchachos ataquemos acelere Minda busca ahora Moisés acompañar también con plata Moisés lo proyecta Minda velocidad aunque no con precisiones llegó sin fuerzas por eso ganó fácil Bastoni la intención de Di Marco recibe Giorginio presiona plata Vicario cuidado quiere ahora camino central y sale libre Varela ahora ahí está Moisés le pone la tranca ahí le dio a fina virtudes Varela a fina virtudes Varela que antes las tenía en segundo plano en el primer episodio por lo menos la vendetta sí fue la vendetta y ahora sí se activa por el camino central Darmiane buscando Mancini Bastoni ahora para Di Marco acelera el pase no es perfecto Pacho se apoya con Burray fútbol alto la intención con plata le ganan fácil por eso Mateo Darmiane buscando con Varela Varela ahora con Di Lorenzo se apoya metritos atrás para que Mancini mete pelotazo largo pasó Di Marco marca Angelo y Alefina casi de memoria Italia ¿no? en el quinto en el quinto espacio en el quinto cuarto del cancho en el quinto o en el tercero donde quiera toca la pelota con con precisión primera zona segunda zona tercera pero ese quinto espacio que lo está buscando permanentemente en el interlíneas de Ecuador nos pueden castigar en cualquier momento porque Varela es un eslabón y como siempre Di Marco y Pelegrini en la esquina se va a Pelegrini y le dice se entre usted Di Marco burra y puñetea el rebote lo gana Ecuador Minda maga bien a Zaniolo no da ventaja si la para ahí tiene que ser tarjeta porque la pelota ya la quedaba quedó con plata quedaba plata y lo perdonan a Zaniolo que quiso detener todo ese que se los paró en garita no dejó que avancen a la casa gánate un viaje en Londres para ver la final de la Champions League cada consumo de tu Mastercard David de Banco de Quiles es una oportunidad para ganar son tres ganadores más un acompañante solo tienes que registrarte en fulldeprimera.com y ahora viene Minda se le acelera la pelota cuando lo buscaba encarar a Bastoni que siente la presión está Angelo recupera Moisés Caicedo Pervis acompaña a Jeremy engancha bien Pervis está Sarmiento viene Ecuador amaga Sarmiento busca Pervis atención otra vez ah perdió la referencia de la pelota fue buena jugada de Sarmiento Pervis al final por un mal control se le termina yendo larga pero es una buena ocasión para Ecuador el partido está abierto son errores propios de no controlar bien la pelota de demorarse en soltar la pelota son cositas que Ecuador tiene que tomar más confianza pero Italia defensivamente tiene tiene inconvenientes el fútbol está saliendo con Varela de inmediato Bastoni el del Inter complementa con Gianluca Mancini propone salida con Mateo Darmian y ahí está Sarmiento generando recuperación cómo está el tema de la banca de suplentes me informa Majo Gavilanes hay o no variantes alguien trabaja con mayor intensidad bueno si Jerry hay algunos jugadores más que nada los ofensivos lo vemos a Jordi Caicedo y también a Allen movando acelerando la labor de calentamiento así que se puede venir una variante en los próximos minutos en cuanto a ese marco ok estaremos pendientes abogado Germán y llevó llevó más un 9 puede ser una buena opción para buscar los dolos individuales también como lo que hace Sarmiento ahora que encara lo deja en el camino Varela se atreve el muchacho juega bien con Pervis Pervis ahora sí Ángelo engancha busque algo quiere Moisés ahora sí Franco busca atención quiere Minda atención está Franco saca la pelota de ahí se pasea previo de alguien quiere Sarmiento y marca y ahí es cuando decimos ¿por qué no falta un 9? ¿por qué nadie patea el arco? lo cierto es que crece Ecuador cadena de pase por todos los costados hablamos de comprensión táctica hacer correr la pelota dentro del área pero nadie sopla el balón para que entre y sigue atacando Ecuador ya se dio cuenta que Italia sangra ahora busca Plata lo espera Ángelo Plata un contacto viene la intención es de Torres Torres con Plata un contacto eso muchachos ahora sí quiere Ángelo elige el centro rasante bloquea la defensa italiana intención de contragolpe que muere pronto porque la sostiene Torres de inmediato Plata cerquita un contacto con Jeremy Sarmiento juega Moisés ahora sí con Pervis quiere encarar Pervis lucha hasta el final no se da por vencidos cuida la pelota consigue la asistencia con Piero retención de Pervis no había retención sabes que te digo algo me parece que Pervis se tiró antes él quiso comprar la falta pero retención no había sí al final vamos a verla pero pudo haber continuado Pervis acá está vea está en juego la pelota sostiene domina sí no me parece que retiene la pelota igual pudo haber continuado antes con la pelota y arriba sí la habilidad genética de Pervis extraordinaria ha vuelto le han ganado la espalda en tres oportunidades pero los pases completados de Pervis son enormes son al 95% de precisión bajo Davilanes me informa se suma llevó a Hurtado y Chalá Calentara cuando ataca Italia a la expectativa estábamos de los cambios de Ecuador vamos a ver si lo último que se vio en esa intención ofensiva termina de convencer de alguna variante o necesidad según la interpretación de Félix Sánchez Vaz porque la tiene Giorginio ya mostró los colmillos Ecuador Mateo Darmian buscando ahora Gianluca Mangini el de la Rioma se junta también con Alessandro Bastoni habrá que ver también cuántos minutos podría jugar Kendri si puede jugar este partido se hablaba que tenía algún inconveniente lo cierto es que recupera sin falta Ecuador Minda busca el autopás y lo consigue por favor no le tiró el hachazo abajo había una posibilidad de peligro se asocia mucho Ecuador la creatividad tiene libertad en el cuadro nuestro Minda descubre olfato nunca llega la pelota llega lo toca abajo a Minda la pelota está por otro lado el arbitraje a mi no me ha gustado no es que ha incidido en el resultado ni mucho menos pero hay acciones en las que debió haber parado cortado el juego de raíz haber amonestado y no lo hace el árbitro y es la cuarta de Bastoni la cuarta raspada de Bastoni Ecuador está para tirar paredes pensar una jugada sostener la pelota y crear inconvenientes en el político va a entrar Kendri abogado le decía ¿cuántos minutos tendrá Kendri? bueno un poquito más de 25 minutos para que Kendri pueda encender la lámpara ¿cómo califica la labor de nuestro borde del campo? 10 ¿cómo va a ser 10 si no termina el partido? 10 de momento va bien va bien ¿cuánto califica? califique mi abogado a usted le pido a usted 5 dice acá el señor Germán bueno ¿por qué Kendri pade y por qué no llevó a? porque me imagino que ese fue Betancur porque me imagino que le da lectura Germán abogado y país a que lo que le ha dado resultado en las intenciones ofensivas fue eso el contacto el toque el encarar la asociación más que los espacios donde quizá llevó a es mucho más cómodo y Kendri tiene algo que el resto no tiene tanto que es gol y ver el espacio que a otros se les dificulta acá la acción de Bastoni lo toca abajo a Minda primero llega Minda a tocar la pelota por eso va a largo y eso era una falta falta sobre el jugador ecuatoriano y está llorando Alan Minda Germán será por Minda y efectivamente efectivamente va a ingresar en estos momentos la camilla a retirar a Alan Minda quien acusa dolor y bueno pues por él va a ser la variante de Kendri Paez si me parece que también es cuando él pone el pila al pollo el pie en el césped termina ahí sintiendo una torsión uno de los jugadores que aprovechó esta doble fecha FIFA fue Minda creo el otro Sarmiento tuvo buen debut si, si ha tenido ha tenido un buen debut los pases de Sarmiento han sido precisos precisos también está el 92% de posición en los pases la vuelta de Pérez es aceptable breve para atacar cadena de pases por todos los lados él colabora Minda está en una posición donde no la siente entre Páez y los dos partidos abogados porque el primero jugó de carrilero Minda o sea ha jugado en dos posiciones que no es la habitual de Germán si, Majo adelante bueno, repito simplemente para confirmar ya la variante sale de la cancha Alan Minda con el número 26 ingresa el 16 Kendri Paez en medio de aplausos regístrate en Bet593 y duplicamos tu primera recarga en un bono de hasta 300 dólares para pronósticos sigeros gratis en los únicos juegos en línea que tiene la garantía de Lotería Nacional y clarito el gesto Moisés le pide cuando intentaba hacerle jugando Vicario Moisés le pedía información de lo que había dicho el profe dónde se iba a ubicar entre otros detalles que sí por favor saque algo señor juez amarilla Zaniolo hace rato viene pegando a todo el mundo y el gesto de Kendri le precisaba amarilla para Zaniolo Jerry gracias Majo el gesto de Kendri era tocar juntarse fútbol rasante no aéreo porque por Altula nos ganan está bien Amarilla no es para Roja porque no es una agresión saca el brazo para sacárselo encima y le impacta en el rostro correcta la amarilla y me dale Majo dale dale entre el 5 Locatelli y también ingresa el 10 Siga Fratezzi si refresca puesto nada más en la mitad de la cancha volantes de similares características Fratezzi y Locatelli el del Inter y de la Juventus queda tiempo para el partido Ecuador Larvis intenta juntarse con Jeremy Sormiento está Moisés Caicedo de inmediato propone Félix Torres camino central la intención era con Kendri gana el rebote Ecuador busca Moisés Franco Franco quiere que no prospere eso de Saniolo Franco lo sigue hasta el final lucha Franco con Saniolo pierde hincapié tiene que llegar ahora Fratezzi debuta en el partido cierra Pacho y ahora viene Jeremy Sarmiento lo busca con la mirada Kendri finalmente Jeremy cambia de lado buena pelota que llega Plata aparece Angelo preciado quiere Plata engancha Plata prueba Plata está Sarmiento quiere Pervis le queda para la de palo el centro la tuvo Ecuador la tuvo Pervis atacaron todos por derecha y por izquierda este es nuestro fútbol muchachos así de a tocar que Italia sangra se está cerca se está cerca del empate Ecuador más en este segundo tiempo buena conducción diagonal clásica jugada con la firma de Gonzalo el remate es algo centrado si era más esquinado le complicaba la vida Vicario y luego este centro remata el segundo palo de Pervis que trata de llegar a Angelo y al final termina golpeando a Vicario buena ocasión esta para el equipo ecuatoriano pasa hasta el lado super y encuentra todos los productos que quieres en un solo lugar recibe la atención que a ti te gusta con colaboradores dispuesto a ayudarte a encontrar lo que está buscando la variedad frescura calidad la encuentras en super maxi el placer de comprar el mejor momento de Ecuador en el partido el mejor momento el momento de comprensión atacante de Ecuador comprensión atacante el juego en su totalidad se posicionan intersectan plata elabora construye contribuye peligro el portero saca rápido las manos el rebote para alguien como Pervis que ha hecho buen partido correcto arriesga y la pelota se va muy abierta hacia el palo segundo donde entraba nuevamente Angelo Kendri empieza a juntar a todo el mundo Kendri lo espera que avance Pacho este si acelera sobre la banda la pedí hace rato Angelo con Angelo apreciado Torres se intimida no ataca finalmente se junta Franco está Moisés entre tres Torres todo Ecuador en campo de Italia quiere empatar el partido ahora si Franco Torres está Pacho que aparece en escena finalmente el que recibe es Piero Pacho en el cinturón del terreno de juego se vuelve a juntar con Piero hincapié se acelera hincapié ataca lo espera Pervis mejor de Lorenzo eso le ha costado a Pervis ganar duelos individuales ganar el mano a mano y eso que por velocidad lo podría hacer pero le ha costado mucho en este partido y casi siempre lo hace hoy le ha costado mucho todavía nos quedan 20 minutos está ahí lo tiene Ecuador 20 minutos tanto así que hace rato no le tocan la puerta a Burray si hace rato pero bueno no los llamemos con el pensamiento ahí está Burray sale y juega Pacho la gente aliente en este estadio se ilusiona con el empate Sarmiento vuelve a jugar con Burray no presiona Italia ya no presiona levantó en el segundo tiempo Jeremy sobre todo cuando pide la pelota ya busca encarar más con esa ruleta que él sube le siempre a hacer Javier Burray mete bombazo alto no alcanza a dormir la plata por eso recibe fácil Mateo Darmiani quiere Di Lorenzo cierra la intención cuidado Vicario sale jugando limpio camino central y ahora si se activa Fratesi sigue Plata no presiona solamente registra el movimiento y Kendri queda como falso 9 sí como falso 9 Kendri no arrancando sobre una banda aquí juegan a las espaldas de Piero cuidado que ataca Zaniolo busca receptor intenta juntarse Di Lorenzo que dice que va a la esquina nadie entiende nada no lo entiende Piero no lo entiende Pervis pero con espacios Italia también es peligroso son los riesgos que hay que correr no queda de otra se está perdiendo el partido y hay que tratar de asumirlos y el que le aguantará desde la esquina es Federico Dimar fue el del Inter Saludos a David Ojedis desde la misma cancha jugando ahora sí Dimar levantará para Italia ahí está la banca ecuatoriana haciendo fuerza el profesor Daniel Cubillo también ex cuerpo técnico de la católica con el profesor Oca nos está escuchando y lo está calificando gracias 72 minutos levantará Dimar Ángelo complementa recuperación Burray lo hace busca salida rápida ahora acelera Gonzalo Plata que lo quiere proyectar a Ángelo Preciado Plata Valiente no se intimida hay tremenda falta bueno va a sacar tarjetas o no Italia no quiere dejar crecer Ecuador lo detiene en Garita no lo deja pasar a su casa los camarones y tilapia marina de Santa Priscila son la proteína perfecta para tu comida de la semana sin hormonas ni antibióticos y empacados el mismo día de la pesca Santa Priscila calidad mundial amarilla clarísima para Mancini que lo termine elevando a Gonzalo Plata porque si no se le escapaba Germán Majo bueno si para corroborar la amarilla la tercera del compromiso para Mancini y de igual manera para también decirles que está por ingresar grueso Carlitos Grueso y Alan Ubando buenos cambios que van a componer la mitad de la cancha y a darle un delantero dice Río ok son los movimientos que hará Ecuador hay tiro libre Gonzalo directo a las manos de Vicario cuando abrían 36 metros en relación al arco desde el tiro libre un poquito más de 15 minutos abogado nadie se da vuelta con la pelota en el cuadro italiano la puede perder y provocar un contraataque de Ecuador se cuidan mucho de aquello el equipo soporta mucho lo que está haciendo Moisés Caliceo al igual que Frank que hace la borde de desgaste y nuevamente plata y su complemento oh grueso ahí estaba en esa zona va a entrar grueso pero Moisés era el que limpia todo juega y busca ahora intenta marcarlo Piero bien y perfecto Defrat consigue recuperación no ha podido Saniolo con Piero han tenido han tenido un partido aparte los dos y en esta ganó el jugador del Valle Leverkusen Regístrate ahora en Bet593 y duplicamos tu primera recarga en un bono de hasta 300 dólares para pronósticos y consiguieros gratis en los únicos juegos en línea que tiene la garantía de la Lotería Nacional bajo dos cambios dos cambios en el equipo de Spalletti se realizan en este momento correcto así es así es se retira de cancha Saniolo con el número 22 y también Raspadoni con el número 11 ingresan el 17 Orsolini y también el 9 Retegui también puesto por puesto no cambia la estructura Spalletti simplemente para meter hombres que le puedan imprimir velocidad y entregan estos minutos finales Mateo Retegui el argentino en lugar de Raspadori Retegui que viene a marcar un doblete ante Venezuela en el partido amistoso anterior Retegui y Orsolini Orsolini 17 Retegui con el 9 Orsolini jugador del Bologna que es la gran revelación de la liga italiana hoy en zona de UEFA Champions League saliendo Raspadori y Saniolo quienes eran los más ofensivos los italianos como quita el ritmo del partido a mi no me gustó el arbitraje me parecen a unos amigos de la Bologna a unos amigos hasta que Ecuador la tiene Jeremy Sarmiento lo ve correr a Pervis atención Kendri Kendri está sin marca finalmente no ahí la tuvo Pervis Sarmiento también acompañaba Moisés nuevamente se equivoca Pervis ha estado muy errático en la toma de decisiones va va acompaña pero acá se tardó al momento de soltar la pelota cuando se marcó bien Sarmiento la tiene Piero jugando ahora con Pacho vamos Ecuador Piero busca salida con Jeremy Sarmiento retrocede Incapié juega Burray Largo gana sencillo Mancini pone el pecho juntándose Retegui Orsolini cierra Piero Incapié y ahora la propuesta el salida es de Angelo jugando con Plata Plata se la pausa y consigue banda desde la esquina saca rápido Gonzalo y ahí aparece Kendri jugando está con Angelo dele a Gonzalo dele a Plata el penal penal no se levantó se tiraba y se levantaba como un resorte Gonzalo busca salida Varela de inmediato ahora sí el partido se puso bonito Orsolini juega y recupera con Di Lorenzo y metros atrás para Mateo Termiano para lo que creen hasta el final hay un viaje a la final de la Comebol Copa América 2024 entre más compras contra Titanium Mastercard más oportunidades tienes de viajar a la final Titanium insuperable los italianos se empujan a los suyos los ecuatorianos a los nuestros Mateo Termian buscando salida Ecuador resistiendo cuando no tiene la pelota la intención es de Ursolini buscando Locatelli quiere Mancini y ahora se junta otra vez toca y toca en zona inútil toca y toca en zona inútil bombazo largo quiere Mancini en alto gana bien Pacho y ahí está Gonzalo de gran partido buen partido y ahora sí la tiene Franco recibe en esta oportunidad Piero Incapié se complica Pervis no lo dejó girar Di Lorenzo Plata y Moisés para mí los mejores de Ecuador hacen puntos para el MVP del partido Majo dos cambios en Ecuador a ver se vienen los cambios sí adelante la escuchamos sí correcto se retiran de la cancha el número 11 Jeremy Sarmiento ingresa Allen con el número 25 y también se retira de la de la cancha se retira Franco con el número 21 ingresa Grueso con el número 8 ok muy bien está Kendry buscando generar peligro Obando sigue de lejos recupera y pierde Ecuador finalmente Ángelo cuida la pelota y le entrega a Félix Torres pronostica al ecuatoriano con Equavet juégatela por Ecuador llévate la victoria con las mejores cuotas del mercado Equavet la casa de pronósticos del Ecuador somos Ecuador somos Equavet la tiene William Pacho lo busca con la mirada a Kendry finalmente lo elige a Carlos Brueso ahora sí quiere generar peligro Gonzalo Plata lo tiene de cerca Ángelo lo ve pasar a Kendry finalmente Ángelo se apoya en Carlos Brueso Brueso se activa con Pacho todo Ecuador en territorio italiano no encuentra camino Piero le dice que ataque y busque Pervis va haciendo méritos Plata como jugador del partido en Ecuador juega y sale Peleo Bando cierra Peleo Bando y genera esto una falta el chico de 17 años sí falta sobre Mancini que tiene toda la experiencia y enfrente pues mando sus primeros minutos pero vamos a ver Ecuador tiene que hacer el último esfuerzo en esta parte del partido y convencerse porque al segundo tiempo Ecuador lo ha jugado más en campo de Italia le ha faltado tomar mejores decisiones pero pero el gol del empate ha estado cerca por lo menos desde la sensación se ha defendido bien el cuadro ecuatoriano se ha defendido bien defender bien no es simplemente quitar la pelota al adversario es tratar de impedir que el rival tenga el arco en la mira y eso ha logrado Ecuador en este segundo episodio los ingredientes ofensivos Obando preocupa más a los tres centrales que tiene Italia y la presencia de Plata Moisés que combinan mucho y van a jugada teje en peligro la producción pregunta abogado jugador del partido en Ecuador a mi me gustó mucho Moisés Caicedo o Gonzalo Plata Moisés Caicedo es el que más pases hizo con Germán es el que más pases hizo el lucho jugó corrió intentó conectarse con Kendri en esta parte final y tocó puso aquí el productor de Betacur y se ponió dice no puso por Ecuador yo digo Moisés Caicedo y aquí ataca Italia pasa Di Lorenzo cierra con lo justo Félix Torres el rebote es italiano no le alcanza la puntita del botín a pierdo Incapié finalmente la tiene Locatelli busca sobre la banda Di Marco marca Ángelo Ross en el ecuatoriano gana Incapié salga arquero busca Pacho desvía finalmente ahora la pelota le queda Di Lorenzo juega ahora Pervis lucha hasta el final quiere evitar la esquina y lo consigue mensaje de arco para Ecuador super grandes como Domínguez super fuertes como Valencia super confiales como Caicedo así son las super máquinas de Patosla que desde hace más de 20 años cuenta con el respaldo de super marcas como Hyundai Construction Equipment Daiwo Trucks Dresta conoce más en supermaquinas.com.se en Italia me gustaron dos Di Marco por izquierda que fue una salida permanente y Varela a la mitad de la cancha también muy combativo el capitán el día de hoy coincidencialmente jugó a la gente fueron los mejores el día de hoy yo se lo digo en la coincidencia Moisés contra Retegui pero ya está ya jugó ahora sí se activa Ecuador busca Pacho a un contacto con Moisés Moisés doble falta aún así sigue Moisés con Moisés Para que los italianos busquen de inmediato Ahora si, ataca Carlos Grueso Buscando, está Ángelo Preciado Queda a tiempo para el empate De inmediato propone ahora Grueso cambiando de lado Pervis Al contrario Recupera muy bien En esta oportunidad Grueso quiere complementar Kendrick Paez Lo propio Plata Finalmente la pelota queda servido Groes, ahí estaba Moisés Plata Momento de fricción en esa zona Juega Pacho Quería Pervis Y Pacho juega con Torres Los ecuatorianos luchamos por nuestros ideales Por eso desde el gobierno nacional Renovamos el estado de excepción Para seguir trabajando sin descanso Y recuperar la paz para todos los ecuatorianos Únete al nuevo Ecuador La intención es de Plata Vamos a ver que produce aquí Juega ahora Atención Y consigue Tiro de esquina Consigue Tiro de esquina Que sea ahora Que sea aquí Merecemos o no el empate Lo cierto es que tenemos aquí una oportunidad de lujo Que la pelota parada sea un aliado Va a levantar Ecuador ahora Obando está trepado también Pacho No alcanza a conectar nadie Desvía Rete y el rebote Otra vez lo ganamos Abre sobre la banda Quiere Piero En alto Gana Vicario Y ahí la tuvo Ecuador Abogado Germán Esperaban al segundo palo Habían dos jugadores de Ecuador Al segundo palo El centro fue mal trazado Oportunidad brillante Ecuador ha dominado Parece que estuviera ganando el partido Por la paciencia Con que lo manejan Y ahora Mete pelotazo La intención Rete y pone el cuerpo Pero mejor El rebote favorece a Pacho Y su experiencia Para salir jugando con Piero Inca pie Recupera Italia Atención Y aquí falta No hay nada Menos mal Moisés Y Angelo Se activa en contragolpe Atención Lo ven correr a plata Se asiste en plata Kendry Busca zona de tiro Angelo Está Kendry Le escondió bonito Intenta juntarse Ahora Pasó Piero Inca pie Pude levantar Pervis Marca Di Lorenzo Desviando al tiro De esquina Es momento de Ecuador Que llegue el empate ahora Así como la selección Cubre cada espacio en la cancha Nosotros tenemos la mejor cobertura A nivel central Porque llegamos a donde nadie más llega Ser CNT Ser ecuatoriano Sponsor de la selección Autorización número 290 CNE Referendum Y consulta popular Y Obando En el uno contra uno Y lo vemos Contra Vicario Va a centrar Ecuador Antes hay variante Antes hay variante Majo variante en Italia Una variante más En Italia se va el número 3 Di Marco Ingresa el 24 Cambiazo El jugador de la Juventus En el área cierra la defensa Defensiva A la selección Y la selección italiana Suena el pitazo Inicial Y salta a la cancha Con todo el team KFC Pide ya Por KFC Con el código EQKFC El nuevo festín Titán De 20 con 99 9 presas 10 nuggets 8 olitas picantes KFC Para chuparse los dedos Nos faltó centavitos Abogado Para completar el dólar Nos mató el gol De entrada A los 3 minutos Ese gol nos mató Reaccionamos muy tarde El segundo tiempo Ha sido de Ecuador En oportunidades En mandar sobre la plata Y sobre el espacio Y uno va Ando poniendo el cuerpo Y entregándole a Kendry Le faltó un poquito De velocidad Y precisión Aquí hubo contacto En contra de Kendry La gente pide Que se pite algo Lo cierto es que La pelota es ecuatoriana Parece Kendry Parece que no le van A pitar nada Parece Kendry Que vamos perdiendo El fútbol es de Ecuador Está Pacho Abre ahora con Piero Piero busca Toca Ecuador Con paciencia Italia defiende Con 11 jugadores Plata Que se sigue moviendo Por todo el frente Y la pelota Vuelve a Pacho Cuando las estrellas Se juntan Hay fútbol de primera Regístrate en Fútbol de primera Punto com Y ve la final De la Champions League Cerca de tu Mastercard Debit De Banco Ejil Todos tus consumos De Mastercard Debit Participan Por esta gran experiencia Ahora le limpia el camino Pervis para que se junte Piero Y cierra el camino Mancini Jugó rápido Piero con Pervis Vamos una Pervis Falta Taquito Sagranda Italia Moisés No alcanza Pero si Félix Torres El tiempo está cumplido Jerry Cuatro de edición En este segundo tiempo Gracias Majo Vamos hasta el 94 Nos quedan Cuatro minutitos Muchachos Para el empate Busca Carlos Grueso Se interioriza Pervis Grueso Entrega responsabilidad Con Angelo Bicicleta Depreciado La tiene Kendri Paez Amaga Engancha Kendri Angelo Busca el centro Ahora si Kendri Rosa en la defensa Italiana No merecemos Ir perdiendo Lo tenemos arrinconado Italia Terminamos con la pelota Dominando Nosotros Terminamos con la pelota En los pies Buen Buen informe Buena síntesis Lo que fue este partido Y la gente Empuja el 1 a 1 Levantará Kendri Levantará Paez Ahora Levanta Kendri Desvía la defensa El rebote Ecuadoriano La tiene Angelo Juega con Grueso Analiza El panorama Carlitos Está Grueso Con la pelota Cambia De lado Y ahora Ataca Otra vez Le limpia En el camino A Pervis Viene Obando Pacho Y algo Incómodo Le queda La pelota Al defensor Ecuadoriano De los pocos Buenos centros De Pervis Buen centro De Pervis Estupeñán Al área No sé si saltó Antes Pacho Pero no alcanzó A meterle Un buen Un buen Cabezazo El jugador Termina Termina en campo Italiano Italia El partido Ya lo está pidiendo Que lo pite El árbitro Este Este centro Fue bueno ¿No? La tuvimos ahí Con producto Santa Priscila Encontrarás La mejor Tilapia Marina Y Camarón Adquiérelos En el auto Servicio Más cercano Con Santa Priscila Pésca Lo más fresco Del día Busca pelota aérea Y toca Italia Cuidado No, no, no No, no, no Cierre Piero No lo toque Cuidado Piero Siempre limpio Piero Nunca se ensucia Ahora sí La pelota es italiana Juega Locatelli Buscan gastar Esos segunditos Para que les vuelva El alma al cuerpo Con los italianos Que pasaron Más de un susto Propone Ángelo Juega Kendry Larga la pelota Queda minuto y medio Si la devolvía mejor Plata Lo dejaba solo Ángelo Se equivoca ahí Queda un minuto Queda un minuto Muchachos Vamos Se junta Plata Kendry Moisés Moisés Con paciencia Lucha hasta el final Y la recupera Retegui Ataca ahora Atención Orzolini Lo marca Piero Inca Pie Que no Burra Y gol Gol italiano Gol de Varela Gol de Italia Cuando moría el partido En un contragolpe En el mejor momento De Ecuador Le arrebataron A Moisés Caicedo Dos italianos Quedó descompensada La defensa Ecuador Buscaba el 1 a 1 Y llegó el 2 a 0 Otra de las grandes figuras Decía Varela Como la pica Varela Gran definición Fantástica El pase de Pellegrini Como villarista Y Varela La pica Gran definición Sale Burray Eran los riesgos Que Cuor Tomaba Porque Evidentemente Lanzó toda la carne El asador Para tratar de conseguir El empate Y alguna contra Iba a tener Italia Alguna iba a tener Y la aprovecharon Y la concretaron Nico Varela De gran partido Otra de las grandes figuras Dos errores básicos Hoy en el partido Moisés pierde La pelota en salida En el renglón Del pasillo interior Pellegrini Que es vivo En el contexto Tiene la rutina ensayada Busca la creatividad Y el desmarque De un jugador Como Varela Que en el partido Había estado enchufado Especialmente En este segundo episodio Generoso Que el esfuerzo Las características abarcativas De Italia Son aprovechadas De Pellegrini Para Varela En parábola Y victoria de Italia Y el jugador Del partido Moisés Caicedo ¿No? En Italia En Ecuador El mejor de Ecuador Y en Italia Claramente Varela ¿No? En un partido Complicadísimo Queríamos un rival De estas Exigencias Para tomarnos Una verdadera radiografía Previo a la Copa América Es medida Acá el técnico Sabe que sin 9 No puedes jugar En primer lugar Sin 9 No puedes jugar Lo otro Cuando nos hace un gol Te perderon los 3 minutos Eso genera otro plan de juego No es lo mismo Salir a Aguantar 0-0 Hasta El primer episodio Vamos al segundo tiempo Ahí ya Tiene que ir con todo Arriesgarse Que lo quiera arriesgar De lo contrario Mantenga el 0 Pero si usted no mantiene el 0 Difícilmente se puede Asentar el partido Asentar el partido Es difícil 3 minutos Jugando Nos hace un gol Jugando con No 9 diarias Sino un falso 9 Falso 9 Que cualquiera podía entrar allí El que más se sostuvo En esa zona fue Minda Minda no es un encarador Es un cambeteador Desconcertante Que tira buenos centros Tira un buen centro En el área Todo recaía Sobre Franco Y Franco Es un buen Cazador de valores Todo recaía Sobre Moisés Y un medio campo De Ecuador Donde doble pivote Uno tenía que tener Más salida ¿Quién tenía más salida? Moisés Y Franco Se quedaba un poquito Sobre el pasillo Diestro del campo Y ahí había Una plataforma De lanzamiento Que fue aprovechada Por estos jugadores Italianos Que tienen buena técnica Y que tienen buena precisión Está hablando del primer episodio La segunda parte Fue de Ecuador Un dominio abrumador Por parte del cuadro ecuatoriano Donde el ingreso De Páez En el 63 Que fue un poco tardío Por Minda Porque el tínico Está probando Por supuesto Peber quiere entrar En el 63 Recién En la primera variante Entra Páez Por Minda Y Páez Se lo ve Que no está entero El partido Continúa Es dominio Del Ecuador Toca pelota Un hombre Que tiene pases Completados Como El jugador Lateral Sobre la izquierda Del cuadro ecuatoriano Pervis Y en el 79 Ecuador Intenta cambiar En algo Con el ingreso De Grueso Y Obando Obando ya Con un 9 Fijo Un ariete Terminal Un experto En esto Aunque es joven Es decir Este partido Sirve de laboratorio Para el técnico Si El tiempo Será testigo Si le dio la razón Por ahora Vamos a la pausa Regresamos Con más análisis De lo que fue El Ecuador 0 Italia 2 Cuando las estrellas Se juntan Hay fútbol de primera Vive la final De la UEFA Champions League De cerca Con tu Mastercard Debit De Banco Bayaquil Todos tus consumos Participan para ganar Un viaje a la final En Londres Inglaterra Son tres ganadores Más un acompañante Regístrate en Futboldeprimera.com Y siente la emoción De la final Experiencia cortesía De Mastercard Patrocinador oficial De la UEFA Champions League Banco Bayaquil Los ecuatorianos Luchamos por nuestros ideales Los ecuatorianos Siempre ayudamos Siempre ayudamos Ante cualquier circunstancia La grandeza De los ecuatorianos No distingue En raza Etnia O religión Desde el gobierno Nacional Renovamos el estado De excepción Para seguir trabajando Sin descanso Para recuperar la paz Para todos los ecuatorianos Todas las generaciones Se unen En una sola fuerza Únete Al nuevo Ecuador Autorización número 3055 CNE Referéndum y consulta popular 2024 En Ecuador No hay tareas imposibles Solo hombres y mujeres De gran valor Mineros Constructores E industriales Héroes cotidianos Para quienes lo común No basta Pensando en ellos En Fatosla Ofrecemos más que maquinaria Nos especializamos en Super máquinas Con más de 20 años De experiencia En Fatosla En cuentas del respaldo De super máquinas Que las industrias necesitan Super máquinas Fatosla Lo mejor de lo mejor Ecuador Vamos, vamos Ecuador Vamos todos a ganar Con corazón y con pasión Ecuador a celebrar Ecuador, Ecuador, Ecuador Deja que tu pasión Siga creciendo Y celebra en la plataforma De pronósticos del Ecuador Ven y siente la pasión De los pronósticos deportivos Diviértete y gana Con los mejores juegos Alienta hasta el final Y gana un viaje a la final Comebol Copa América 2024 Entre más compres con Titanium Mastercard Más oportunidades tienes De viajar a la final Y una experiencia priceless De 5 días y 4 noches en Miami Titanium Insuperable Aplica términos y condiciones Bien, ganador O ganadora de la camiseta Mari del Carmen Así que felicidades para ella Por haber interactuado A lo largo de la transmisión En la previa Con el hashtag La Tri por SDF Ya producción Se pondrá en contacto Con ella Para evidentemente Hacer la entrega oficial De la camiseta Un partido que Ecuador En el segundo tiempo Lo tuvo Pudo haberlo empatado Lastimosamente Careció de De claridad Y de tomar mejores decisiones En esos últimos metros A mí me parece Que también jugamos Mucho tiempo Sin un 9 de oficio Y eso evidentemente Costó Porque había muchos momentos En los que Ecuador Tenía la pelota Ángelo Moisés Y querían levantar la cabeza Y meter un centro Y viven que no había nadie No, no, no había nadie Y así evidentemente Dificultaba Acá el único El primer tanto del partido Mejor dicho De Pellegrini Tras el rebote en la barrera Hay un debate nacional Si hay o no Culpa de Burray Bueno Allá será tema de cada quien Cada quien con sus Con sus apreciaciones Para unos hay responsabilidad Para otros no Lo que sí es cierto Es que Burray En el arranque Lo vi algo nervioso En el arranque Estaba nervioso En algunas pelotas Que pudo haber salido Mejor Que terminó quedándose Pero acá en el gol Creo que poco hay De responsabilidad Para Burray Porque pasa en una rendija La pelota Me parece que hay más responsabilidad De la barrera Y llegaba así El 1 a 0 Después otra acción Belanova por derecha El centro Acá por ejemplo Acá sí se queda Burray Pudo haber salido Debió haber salido Termina quedándose Me parece que duda Y afortunadamente No cierran la pinza Después Ecuador Iba a intentar Con Moisés Caicedo Que fue el mejor Porque era el que siempre Pide la pelota El que iba hacia adelante Tiene otro carácter Se nota que ya está En otro nivel Está a otro nivel A otro derroche físico Kendry entró bien Kendry entró bien Pero bueno Kendry estaba con una molestia física Para los que preguntan ¿Por qué no jugó a titular Kendry? Él estaba con un golpe Por eso no fue la partida Creo que también el partido Fue complejo para Minda No lució los primeros Miren 34 minutos No aparece cuando Empieza a tomar un rol Protagónico A juntarse con Plata Con Jeremy Sermiento Fueron los mejores momentos De Ecuador Hasta que se lesiona Y viene el ingreso Y las variantes Que también Nos permitieron Tener en algún momento Ese dominio Y control Y buena sensación Que dejó Ecuador Hasta que en los minutos finales Nos compensamos Lo que tuvo de buen Ecuador Es los pasos Las buenas entregas Y buena entrega de pelota Por eso el equipo Creció en la segunda parte Pero la ejecución La última acción Eso falla Y no se puede jugar sin nueve Este rebote es maravilloso El tiro es de afuera Pervis La busca Plata Ángelo también Al segundo palo Pero acá hay que colocar la pelota Fallamos El fútbol es obra inconclusa Cuando no se tiene final De la acción elaborada Porque cuando usted No cierra la última acción No sirve de nada el resto Y aquí se cierra bien Varela Y comenzó muy bien Varela En la segunda parte Era el guía El toque de Pellegrini Y Varela la pone en parábola Dígame usted ¿Qué me iba a decir? Sí, que aquí Era el mejor momento de Ecuador Estábamos descompensados en defensa Habían espacios Y ellos los aprovecharon Muy, muy bien Y es un El pase es A ritmo de carreta Es lento Lento El pase Se podía ir a presionar Sobre la pelota Claro Se podía ir a presionar Sobre la pelota Claro Sí, pase es lento Pero bueno Lo cierto es Que el partido termina siendo Victoria italiana Dejando alguna sensación positiva Para Ecuador Pero el resultado No El 2 a 0 parecería que es mucho Yo creo que el trámite fue más parejo Que lo que dictamina el resultado Pero al final esto es simplemente anecdótico Y es subjetivo Pero Los problemas en Ecuador Me parece que pasaron más Por la toma de decisiones En los últimos metros Y sí creo que es responsabilidad Del técnico De no De no Hacer los cambios Mucho antes Creo que jugamos mucho tiempo Sin un delantero Sin un punta a punta Y eso evidentemente Le facilitó mucho la tarea A la selección italiana En el área Germán Hay que poner especialistas Con todo respeto al técnico Pero en el área Están los especialistas Usted no puede poner Un 5 de central Un 5 de libros Si no tiene la misma medida La misma velocidad En el área Hay que poner especialistas Alguien que la meta Si así con 9 de oficio La sufrimos Nos despedimos Un abrazo inmenso De aquí a la Copa América 88 días Y si la selección juega antes Estará en la cancha Del canal del fútbol Un abrazo a todos Un gusto inmenso Poderlos acompañar Como todas las jornadas Este es el canal del fútbol El canal de la tri Ganó un viaje a la final De la Copa América 2024 Con Titanium Mastercard Super Máquinas Super Máquinas Para Super Ecuatorianos Patosla 20 años Super Máquinas Equavet Patrocinador oficial Del deporte ecuatoriano Santa Priscila Calidad mundial Para sueños mundialistas procesales Tiago Que la votación Esa eliminación En el mundo Hay que levantar gran Acabo Cuarta Gracias por ver el video. 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 Y aquí estamos en la banda, pero por supuesto, de lunes a viernes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El canal del fútbol es el único canal preocupado por la desnutrición de lo que pasa en el país. Nuestra alineación es de... Gracias por ver el video. ...claras por parte del conjunto que hoy hace local, o al menos aparece como local, que es Guatemala. Y están aprovechando bastante ese sector. Se va a tener que avivar un poco más Alexander González, que es el lateral que defiende... ...vaya del canal del fútbol. Los planetas alinean para darle vida a las tardes, porque esto no es más de lo mismo. ¡A la mala suerte! Este es un programa donde los formatos y libretos no existen. ¡Maldito! 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 Me defiendo. ¡Volvete! ¡Présteme esa cabeza! ¡La verdad! En las tardes llega la hora de la diversión. Y la hora de la verdad. ¿En algún momento le ha sido infiel a esa pareja? ¡No! ¡Uno! ¡Mendió! ¡Ya! Aunque a veces... ...sí nos pone... ...que no logra ser capitalizado allá por un guatebalteco, el centroamericano, que llegaba con mucha impetuosidad, era castellanos... ...el balón que queda en poder de Venezuela, sin embargo... ...vaya del canal del fútbol. Los planetas alinean para darle vida a las tardes, porque esto no es más de lo mismo. ¡Rafa! ¡A la mala suerte! ¡El día lunes! Este es un programa donde los formatos y libretos no existen. ¡Maldito! ¡Maldito! Me defiendo. ¡Volvete! ¡Présteme esa cabeza! ¡La verdad! En las tardes llega la hora de la diversión. Y la hora... ...de la verdad. ¿En algún momento... ...le ha sido... ...infiel a esa pareja? ¡2 ¡1! ¡Venció! ¡ 1! ¡¡ contactar Herrera, va a venir Cardoza en efecto, golpe de testa, ¡epa! Ahora los reflejos una vez más puestos de manifiesto de este número uno, Graterol. Sí, desconcentración en esa ejecución por parte de los defensores de Venezuela, porque dejan esa pelota viboriante, afortunadamente para ellos el jugador de Guatemala que impacta, lo hace muy débil y le permite a Graterol quedarse con el esférico en una sola instancia. Claro que sí, los dos que están siempre yendo a las 18 yardas es Galindo y el otro es Rubín. Sí, y son muy movedizos, son difíciles de referenciar porque se mueven por todo el frente de ataque. Aquí está saliendo Tomás Rincón sobre la ubicación de Osorio, juega para Miguel Navarro, Venezuela que la tiene, intenta darle orden a la salida, el juego con Alexander, aquí está González, el de Lemelec, juega hacia atrás, Ferrarasi, Nahuel su nombre, jugando para Tomás Rincón a la izquierda está Miguel Navarro, atención, está picando Zavarino que se ha tirado a una raya, veamos qué pasa con estas jugadas, con estas acciones colectivas que está generando Venezuela, todavía no logra conquistar el arco del equipo guatemalteco. Juega hacia la derecha, Machis, Darwin, había recibido ya de Ferrarasi, Oxai, de Cádiz, completamente adelantado. Sí, picaba muy tarde Cádiz en esa acción, terminan cogiendo la posición ilícita, creo que todo el cuerpo estaba adelantado, a ver, estaba recontra que adelantado cuando parte el balón de Machis, pero bueno, finalmente ahí recibe Cádiz, trata de rematar, finalmente ya estaba todo onulitado, pero prueba bastante Venezuela a construir las acciones, las construye por derecha y trata de finalizarlas mucho por izquierda, con Zavarino y también a veces por dentro con Cádiz. Aquí la salida de Pinto con Herrera, Pinto le va a entregar a Herrera regularmente, pegadito a la derecha, ahí recibió Herrera, ahí estaba en la conexión, pero había antes falta por parte de Franco Tiro Libre en favor de Venezuela. Se parte de la familia clínica veterinaria entre caninos y junto al doctor Boris Ortiz, el perrólogo de las estrellas, deja a tu mascota en las manos de los mejores profesionales. Encuéntralos en Plaza Nahona, en San Borondón y Berdón Plaza, en Salitre. Vamos a ver hasta qué punto Guatemala es capaz de resistir, porque veo que crece mucho más. Minuto 20, señores, de este primer tiempo en el canal del fútbol, ustedes disfrutando las emociones de esta doble fecha FIFA. Les reiteramos, Ecuador perdió 2 a 0 ante Italia, en ese partido que se escenificó en New Jersey, en el Red Bull Arena. Está saliendo con la perrota Ferrara así. Mira Alberto, este movimiento de cómo Pereira se inserta entre los centrales para darle espacio. Daniel siempre está ahí, ¿no? Sí, sí, para darle espacio precisamente a González y a Navarro. ¡Machis! ¡Entro Cádiz! El testarazo de primera llega a las manos de Ajen, muy seguro de manos también el arquero de Guatemala. Y esto es lo que quiere lograr Venezuela con ese movimiento que mencionaba anteriormente, liberar a los laterales para que González reciba muy libre por los costados, abrir el campo.